Fantastic Show presenta Ariana Grande cumple su mayor sueño al lado de Jim Carrey Cuando eres estrella tienes más posibilidades de cumplir tus sueños que el resto de la humanidad En el caso de Ariana Grande le hacía ilusión trabajar con el actor Jim Carrey Al que idolatraba desde la infancia y ha rodado un breve cameo en la serie Donde trabaja el actor cómico Kidding La experiencia por lo que ha explicado la cantante en redes sociales ha sido muy satisfactoria para ella No hay palabras, he estado mirando mi pantalla y no hay palabras que hagan justicia a este momento Dice sobre la fotografía que ha subido en su cuenta Donde aparece al lado del sonriente Jim Carrey Estoy agradecida por la experiencia más especial de toda mi vida No hay nada más loco que trabajar y pasar tiempo con alguien a quien has idolatrado y adorado Incluso antes de que empezaras a hablar De hecho es todavía más loco descubrir que esa persona es más especial y cálida y generosa En la vida real de lo que podrías haber imaginado nunca Ha dicho sobre la estrella de los tontos muy tontos o el show de Truman Este aprecio además es mutuo Ya que Jim Carrey también le ha querido agradecer su colaboración Gracias a Ariana Grande por visitar nuestro pequeño y raro mundo de Kidding Que experiencia más bonita y brillante ha sido tenerte aquí Has agarrado las alas de las hadas mágicas y las has llevado muy bien El papel de la artista de Seven Rings A Thank You Next que conspe Tendrá una breve aparición pero bastante breve En la serie que se considera hilarante y profundamente emotiva Es un proyecto muy personal de Jim Carrey Que interpreta a Jeff Pingless El creador y presentador de un programa infantil con títeres De un hombre que es pura simpatía Y que solo tiene buenos principios para lograr transmitir a un joven público Pero que viene una situación personalmente delicada Después de haberse separado de su mujer y cansado De las limitaciones que impone el canal Kidding que se estrenó en septiembre de 2018 Ante una crítica estadounidense Estaba con ansias del regreso del cómico y dramático Jim Carrey Al pleno plano de Hollywood Está en plena producción la temporada 2 La primera de momento se puede ver en diferentes plataformas ¿Pero tú que opinas acerca de esto? ¿Te imaginabas que Ariana Grande tuviera este sueño? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!